¿Por qué hemos normalizado que al tirar de la cadena tarde nuevamente en llenarse unos cuantos minutos si es simplemente un grifo de agua? ¿Qué dices, Fátima? Pues ¿cómo no vas a normalizar que tarde? ¿Y qué botón? ¿El pequeñito o el más grande? ¿El de poco depósito o depósito entero? Ya, y los hijos... Que también te digo una cosa... ¿Y los hijos? Porque hay que decirlo, que aprietan los dos a la vez. Exacto. ¿O la intención de que eche doble carga y media carga? Exacto. Hay que ser... Hay que ser más personal. De una determinada manera, ¿eh? Está el mundo secándose como una mojama que no llueve ni para atrás y tú vas ahí y haces un pipí y le doy a los dos. No, y además no... Mira, tendría que salir de abajo del depósito una mano de goma y darte una colleja guapa, ¿sabes? La misma escoba de baño que se activara la escoba del váter. Y subiera y hiciera... Hostia, qué asco. ¡Gracias! ¡Gracias!